El curso Consumos Culturales en el Sur Latinoamericano, coordinado por Ana Wortmann y Rosario Radakovich de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de la República, respectivamente de Argentina y de Uruguay, se propone hacer un análisis crítico sobre los principales conceptos y debates en torno al consumo cultural en América Latina, con una perspectiva crítica, planteando diferentes aspectos del consumo cultural, como son los gustos, las prácticas, los comportamientos culturales, las sensibilidades, las nuevas tensiones que implican los procesos persistentes de desigualdad social en el continente aplicados a la cultura, así como el encare de las nuevas dimensiones de lo cultural, como son las nuevas tecnologías de información y comunicación y el nuevo escenario que se plantea en torno a la conversión digital. Algunos de los temas que se van a plantear tienen que ver con los procesos de resignificación del gusto, los procesos de distinción social, el debate específico entre omniboridad y apertura cultural y distinción y esnovismo, y además, por otro lado, las tensiones que implican en un contexto cada vez más diverso culturalmente, los problemas de la tolerancia cultural. Bueno, la idea es pensar la cuestión de los consumos culturales en relación con la dinámica del campo cultural, es decir, que nosotros pensamos la cuestión cultural desde dos perspectivas, desde la concepción antropológica de la cultura y también la concepción sociológica, aunque el énfasis va a estar puesto en la dimensión de lo que Williams llama el ámbito de especialización de la cultura y el arte, que son los bienes culturales, los bienes estéticos, y fundamentalmente esta relación con la estructura de clases. Como bien señalaba Rosario, nos interesa repensar la cuestión de los consumos culturales en términos de cómo es la dinámica de las clases sociales en el contexto de la globalización y particularmente cómo se da este proceso de globalización en América Latina. Esto es importante para tener en cuenta que si bien los consumos culturales se dan en un espacio local y en un ámbito urbano determinado, ese espacio es el lugar de cruce de procesos que son propios de una nacionalidad, pero también tienen que ver con procesos extranacionales e internacionales que tienen que ver a su vez con todo lo que se señalaba antes en relación con medios de comunicación y fundamentalmente con el impacto radical de las nuevas tecnologías en la producción, circulación y consumo de los bienes culturales. Nos interesa reflexionar los consumos culturales en relación con la dinámica de la teoría sociológica contemporánea en general y nosotros pensamos colocar una clase todas las semanas referida a cada uno de los temas del curso. Responderemos las preguntas y la finalización del curso consiste en que ustedes escriban un artículo vinculado a sus propias investigaciones, pero referidos a la temática que se plantea y teniendo en cuenta la bibliografía que nosotros les vamos a brindar. Así que bueno, los esperamos y vengan que vamos a compartir toda una serie de conocimientos, preguntas y posibles reflexiones sobre el tema.